Nosotros como siempre es un gusto tener acá tocando en la espineta, hoy a peso. Las fuerzas eternas de la vida se concentran en la leve forma de un cuerpo. Y ese es el agua en la que vamos a nadar Hasta que al fin un día podamos despertar Podamos despertar Podamos despertar Está parado en la luz Que no da sombras No nos preocupa la tristeza de estos días Camina sin rumbo y no es miedo Sepa dónde ir Quema un convestible Difícil de conseguir 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 No quiero que sepas que está solamente a unos pasos No quiero que sepas que está solamente a unos pasos No quiero que sepas que está solamente a unos pasos No tengas miedo, todo esto es natural Ni vida ni muerte, soy yo mi final No quiero que sepas que está solamente a unos pasos No quiero que sepas que está solamente a unos pasos No quiero que sepas que está mismo Esclavos de terror Para los que noche a noche Se arrodillan y por un gran agudio No señor El infierno se veía más por Lo peor es la falta de amor Los ojos en los años se agitan Construyendo una noche más larga Que hacer A los que están perdidos Si ya no pueden volver Para todos mis amigos Y para los que no me pueden ver Para los hijos de puta Que nos llega la verdad Para las almas sencillas De esta fantasía No señor El infierno se veía más por Lo peor es la falta de amor No señor El infierno se veía más por Lo peor es la falta de amor Y la sol Se reza la falta de amor ¡Gracias! 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 Hola. Viste, uno dice, quiere que los tres saluden. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue la charla? Porque digo, lo charlamos antes. ¿Nunca nadie que tocó en el ópera puso una noche en el ópera? Sí, no sé. A mí fue lo primero que pensé fue en eso. Claro. Y nada, hicimos el dibujo, pero cambiando todo, pero fue como un chiste interno. Hay un Frick Brother ahí. Una alita Frick Brother, pero en vez de alitas tiene hojas de chala, cualquiera. Pero tiene que ver con cosas de la banda, de alguna forma. Lechuza de fósforo, tal gato de Kiss. Lechuza de fósforo suena raro, ¿no? Pero yo la vi, loca la lechuza. Hay un cerebro en llamas, que Quinty tiene un cangrejo en llamas. Y nosotros pusimos un cerebro en llamas. No sé, cosas lindas que hizo Ale Leonelli, un dibujante y diseñador que labura con nosotros. Bueno, el 15, en el ópera, una decisión, porque si bien es una banda con cuerpo, con climas y todo eso, digamos que a lo mejor donde uno más, particularmente a lo mejor donde veo que la gente está más al paro, es cuando la banda está, ¿no? En esos groups bien rockeros y todo eso. Pero un teatro, un teatro que ya te invita a sentarte porque es un lindo teatro, tiene una linda bóveda, también invita a otro tipo de música, o por lo menos variarla. ¿Va a ser lo que va a pasar con este pez en el ópera? Sí, estamos, o sea, también lo que estamos haciendo es presentando el manto eléctrico, vamos a tocar todo el disco entero. ¿Tal cual? En orden, sí. No, perdón, ¿sonoramente igual? Sí, sí, porque hay cantantes invitados, hay guitarras invitadas, hay sonoridades que nos permiten reproducir casi exactamente lo que hicimos en el disco. Entonces vamos a jugar a imitar el disco lo más que podamos, con improvisación en el medio también y todo eso. Pero después también lo que hacemos es recoger temas de toda nuestra discografía que tengan que ver con esa butaca y con ese teatro. Nos quedamos diez días. ¿Cómo? Nos quedamos diez días con toda la discografía de pez. No, no, temas selectos de la discografía que están buenos para tocar en esa situación, ¿no? Es un show extenso de dos horas. Los músicos que hoy los están acompañando también me imagino que van a estar acompañándolos en el ópera. Sí, en gran parte del repertorio es esta formación que vimos recién. Y hay más invitados, Florencia Ruiz, que cantan algunos temas, una sección de vientos, Pablo Puntoriero, que toca vientos también. Nada, ahí somos en total once músicos que en ningún momento creo que estamos todos en el escenario, pero van desfilando. ¿Pocas veces van a estar como tríos sobre el escenario? Sí, creo que... O sea, hay unos cuantos temas, pero sí, la mayor parte vamos a estar ahí como gente, amiga. Loco, ¿no? Porque llegar al ópera... Ustedes están llenando todos los lugares. El ópera es uno de los teatros más grandes que tenemos en la ciudad. Es loco pensar esta actualidad de pez. No porque no haya esfuerzo o porque no haya difusión. A lo que voy es... Están accediendo a ciertos lugares donde... Bueno, es un público especial, hay que pagar una entrada de otra forma. Y siempre que vienen intentamos analizar el momento de pez, lo cual ya es ridículo, porque ya está durando mucho. Entonces... ¿Por qué un teatro de estas características y no a lo mejor donde pez se mueve más como en el agua? No, teníamos ganas de montar otra cosa lo que veníamos haciendo. Yo creo que nos daba... No sé, hace un año atrás, un año y medio atrás, no nos daba lo que estábamos tocando en ese momento para estar cómodos en un teatro. Entonces, fue también como la forma de movernos a nosotros y movernos musicalmente y bueno, divertirnos como lo estamos haciendo ahí, tocando con amigos, laburando mucho, así que... Creo que el disco también pidió un poco presentarlo de ese modo. El disco pidió otro tipo de atención. Pero recién cuando yo escuché el primer tema que hicieron, de golpe esto... Si bien ya lo tenemos, pero de golpe prestamos más oídos y dijimos... Están pasando por... En lo que tocaron hoy acá, ¿no? Yo les dije, después cuando terminaron, cómo se nota el cambio, ¿no? Están mucho más canción, no sé cómo... En este caso, ¿no? En lo que escuchamos. Sí, puede ser. Por eso te digo, también, además del disco nuevo, lo que hacemos es enfocar en algunas cosas de nuestro repertorio. Porque hemos hecho de todo. Hemos hecho cosas más metálicas. Hemos hecho cosas más cancioneras. Y ahora estamos como eligiendo lo que más tenemos ganas de revisitar de eso. Un repertorio más cancionero y... Nunca folclore, ¿no? Por favor. Por favor. Poca distorsión, es eso, estamos en ese momento. Por favor no vayan al folclore nunca, porque no sé qué le pasa al rockero argentino en algún momento se tienta con el folclore. Está bien, es música nuestra. Ahora es el último tema, te digo. El folclore, el tango, somos nosotros también. Me parece válido, me parece hermoso, sí. Bueno, pese en el camino dentro de un rato. Bueno, esto es entonces el 15 de mayo, ¿es un único ópera? Un único ópera, después estamos una semana después, el 22, en la Sala Labardén de Rosario, presentando el mismo disco, vamos con el Quinteto. Y el 11 de julio lo estamos haciendo en Córdoba. ¿Sería tan amable de presentarnos al... Bueno, el músico que acá no está, el hijo de Carucha? Lo tenemos a Martín Santoro en guitarra, al gran Juan Ravioli en todo. Todo hace todo, todo muy bien. Muchos botones, ¿no? Tengo una duda, ¿qué es este que tenés acá? Un delay. Ah, nada más que eso, es un viejo delay. Perfecto, me encantó tu road, te lo compro. Ni en Pedro, lo tengo hace mucho tiempo. ¿Qué es eso que tiene que ver? ¿Te lo compro? No, no, es para mi hija, es para mi hija. ¿Qué edad tiene ahora tu hija? Ocho. ¿Te lo compro ahora o se lo vendo cuando tenga 15? No, claro, mejor no. Chicos, gracias por venir, la verdad que realmente siempre decimos para nosotros es un gusto cuando están acá, cuando vienen al teatro, creo que la gente también le encanta verlos acá en el Teatro Borterex, así que son como de la casa. Nos veremos pronto, nos veremos pronto. Y nada, muchas gracias siempre por dejarnos tocar y mostrar lo que hacemos acá. Gracias a ustedes, lo dejo que se ubiquen. Reiteramos, acá está la imagen PES, una noche en el Ópera. Están tocando el 15 de mayo en el Teatro Ópera Allianz, que es su nombre completo. Viernes 15 de mayo, 9 de la noche. Vamos a escuchar tres temas más de PES acá en el Pepsi Music Session Day. Vamos a escuchar tres temas más de PES. Vamos a escuchar tres temas más de PES. Vamos a escuchar tres temas más de PES. Vamos a escuchar tres temas más de Standard Cypul d' resurrectios No existiera gloria si no te revisan el amor Todo poderoso y cruel, casi, casi como un dios Si al final no queda en el aire Nada por cuento, no se perdió Nadie te pisa, te viene después Soledad, ya que te partes Sabiendo que ya no vuelve La iglesia, la escuela, el banco y el cementerio al final Tanto cielo, mira un poco que se amaste Nada fue un sueño, ya se terminó Verlo sabido hubiera ser su pie No se perdió No se perdió No se perdió Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así pasó en Pepsi Music.